Partimos de la tabla de salud comunitaria que se inició en 2013 en la que se hicieron los diagnósticos de salud del barrio. Uno de ellos fue la soledad e aislamiento en las personas mayores. Una de esas intervenciones o acciones que se hicieron en ese grupo fue la Escuela de Salud de Yengrán en el 2015 para pasar a la acción en el 2016. En comunitaria es difícil porque es a largo plazo, pero sí que podemos hacer una aproximación de que las personas se han encontrado cómodas, que hemos puesto cara a las personas que intervenimos en la escuela, que somos agentes de salud del barrio y han desarrollado conocimientos en salud y se ha potenciado la sinergia de la socialización y tienen mucho entusiasmo en seguir participando y acudiendo a la escuela. Incluso algunas personas que nunca asistían a ninguna actividad social del barrio se han apuntado al Casal. Lo que queremos es hacer la continuidad anual, porque la Escuela de Salud de Yengrán es anual, con lo cual poner todos los esfuerzos para que sea anual. Hemos revisado las evaluaciones y hemos rectificado aquello que no funciona o que genera más cargas de trabajo para tenerlo más simplificado. Y por supuesto, y es muy importante, la necesidad de un presupuesto estable en acciones comunitarias, porque si no hay muchas cosas que no se pueden llevar a cabo.